¿Alguna petición, nada? Nada más, un saludo para mi comparito Martín Acevedo, la raza que radica por allá en el estado de Texas, en Estados Unidos, con todo respeto por usted, para su familia, Primo Martín. Es en este, si es en Texas, hermano. Así es. Parito Martín Acevedo, ¿dónde? Porton, Texas. Porton. Así es, mi primo Martín, por usted. Nos aventamos con par de las canciones, para dar a los viejitos con mucho cariño, mientras nos acomodamos por acá con peticiones que nos están haciendo con todo respeto y también con el orden del momento en especial de los valses. Una canción más de lo que tenemos en grabación para toda la gente bonita aquí presente en esta noche, de las canciones por ahí de antaño, de las canciones que nos estaban pidiendo. Se llama Palacio, se llama Palacio y es de ilusiones, dice Bonito. Palacio de ilusiones que yo me había formado, y yo era muy feliz cuando estabas a mi lado. Y yo nunca había pensado que no podías dejarlo, y yo nunca había pensado porque estaba enamorado. ¡Hermano! Hay mujeres y gratas que no saben lo que hacen. ¡Cuántos malas quieren, desgaran! ¡Con desprecio! Que no se les olvide, tranquillito no se paga Que no se les olvide que eso será su precio Ay, qué triste es el hombre enamorado Enamorado y mal correspondido Si no tomaba después de su borracho y si era bueno Después de su merengue Que más te esperaste lo mucho que te amaba Cuanto más te quería me echaste al olvido Y ahora por tu culpa me encuentro con su gracia Y ahora por tu culpa me encuentro yo perdido Ay, qué triste es el hombre enamorado Enamorado y mal correspondido Si no tomaba después de su borracho y si era bueno Después de su merengue Ay, qué triste es el hombre enamorado Ay, no más para que se acuerde de Santa Mónica, primo Martín Ay, no me quiero morir, chiquichilla En cada vida hay un momento Que no se olvide jamás jamás Y yo inocente de este cariño Y yo inocente de este cariño Eres la dicha que te adora Llegaste a mi alma como un lucero Y yo inocente de este cariño En la noche y a la delica vez Y me llenaste el pensamiento De dicha y trampa, trampa, trampa O sea, sin trampa, 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 trampa En mi amor siempre mi alma está Que ni la muerte se habrá llevada Este momento lo arrancará ¡Suscríbete! 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 Música 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 Seré dichoso, seré feliz Música O sea, sin trampa, trampa, trampa Música Música Que mi amor siempre mi alma estará Música Que ni la muerte se habrá llevada Música Este momento lo arrancará Música Ahí están los temas solicitados Un cariño complaciente en esta noche, bonita compadre Por ahí, muy especial las canciones del repertorio musical de Conjunto Río Vamos a avanzarle, dice por acá, un saludo sincero Dice para Samuel Mungaray, que está en Houston, Texas Con la canción del tartanero De parte de su papá, César Mungaray Hermano Dice para bueno amigos, Samuel Mungaray Está por allá en Houston, Texas La canción del tartanero De parte de su papá, César Mungaray Suéltela, suéltela, bonito compadre Por eso venimos con cariño Música Cuando corrió un tartanero Ya no iba a ver si oí un tiro Música El 29 de enero Irían a Casimino Música En Rancho Nuevo, señores Donde los hechos pasaron Música Recordando las carreras Dos pistolas dispararon Hoy tan herido Fernández De su héroe ha levantado Música Se lo llevaron cargando Al barrio con mucha paz Música 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 Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Adiós mi madre querida Pensé en cargo al tartanero Si llego a perder la vida Música Música Ya por estar mi destino Todos mis hermanos Todos mis hermanos Sabrán Música Adiós mi madre 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 Con cada una Jaudashes mi madre Adiós contigo Adiós mi madre Adiós mi madre Adiós mi madre Adiós mi madre A ritmo de Polquita Soiga, con mucho cariño, mil felicidades. Fidel Mungalay y Armando Gallegos. A Fidel Mungalay y Armando Gallegos. A Fidel Mungalay y Armando Gallegos. Mungalay y Armando Gallegos. Mungalay y Armando Gallegos. Le pedimos a sus papás que pasen a acompañar también a sus hijas, a sus quinceñeras. Armando Gallegos y Armando Gallegos. La presencia de sus papás, para que pasen a acompañar a las quinceñeras. Mungalay y Armando Gallegos. Así mismo invitamos a la familia, miembros de la familia que gusten a pasar a acompañar a las quinceñeras. Con toda confianza, son ustedes, invitados de honor, para que pasen a acompañar a las quinceñeras. Una invitación muy especial a sus padrinos. Mungalay y Armando Gallegos. Mungalay y Armando Gallegos. Mungalay y Armando Gallegos. Mungalay y Armando Gallegos. Invitados a la familia en general Para que pasen a acompañar a las hermosas quinceañeras Ustedes son invitados de honor, gente bonita Familia de las quinceañeras Familia Canales Gallegos Familia Gallego Román Familia Canales Gallego Familia Canales Gallego Invitá a las demás personas que gusten de pasar a acompañar A las quinceañeras con toda confianza, señoras y señores ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el Salsa y Tanto, Zacatecas ¡Buenito! ¡Anda, cordial! ¡Así traviesa, Catalito! ¡Anda, cordial! 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 ¡Primo! ¡Anda, cordial! ¡Anda, cordial! ¡Anda, cordial! ¡Anda, cordial! Este corazón ¡Anda, cordial! ¡Anda, cordial! ¡Anda, cordial! ¡Anda, cordial! ¡Anda, cordial! ¡Anda, cordial!